¡Muy rápido! como es tan simple yo tengo un doble problema vamos hermano vamos a ver vamos a ver vamos a jugar vamos a jugar en el merito en la línea blanca en la línea del fondo va a haber dos equipos que yo me dividí ahora los chiburones los chiburones y tienes que huir de dos chiburones ¿qué pasa con los chiburones? los chiburones tres a la vez en el medio y ya no están y qué reglas yo soy el mejor y soy chiburones y nace el chiburón los chiburones por ahí coge el mejor y va porque está debajo del agua lo pilla si te quedas sin aire dentro del campo mueres porque el chiburón solo puede haber tres tu marinixta pillando o sea que tiene que estar el tipo de marinixta avispado para que cuando uno llega aquí y está en su zona de confort pues sale otro rato ¿ok? ¿vale? para que ponerte dudas ¿eh? pues tú vas a... ¡ahhhhhh! ¡ahhh! así te quedas sin ¡ahhh! ¡ahhh! bueno ahí hay un tiburón o el tiburón el tiburón ¿vale? o el tiburón que todos los marinixtas que comienzan en tiburones o el tiburón de los marinixtas ¿vale? ahora vamos a hacer el grupo ¿Y tú no te preocupes? ¿Tú no te preocupes? ¿Tú no te preocupes? ¿Te quedas sin aires? ¿Tú no te preocupes? ¿Alguna duda? ¿Tú ya lo tocas? ¡No te preocupes! ¡Ojo! Cuando te preocupes yo te toca ahora el que imagínese que tenés ahí es suficiente para volver con esto ahí no le va a decir que así te toca y allí vuelve ¿Vale? David, dime y pueden ir muchas submarinitas a los tres, a los tiburones ¿Ok? A los que le diga uno se van para llegar a los tiburones uno, dos uno, dos uno, dos uno, dos uno, dos uno, tiburones uno, dos uno, dos uno, dos uno, dos uno, tres uno, tres ¡Gracias! 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 ¡Vamos! La quina es más fácil de llamar. Ahora voy a ir. 等一下 ya se va a caer la mitad. Blosenho quotes. Prima es 1. Ya, venga. Último tirón. Me sigue siguiendo la piruña. Becando, perfecto. Por favor, por favor. ¡Vamos! 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 ¡Ahh! ¡Ahh! ¡Está muerto! ¡Está muerto! ¿Está sufrido que está aquí? ¿Se tiene una tropa? ¡Claro! ¡Claro! ¿Equita va a seguir el ritmo? ¡Vamos! Ahorited, 잘못ed! Ahorited! ¡Eso puede hacer eso! ¡Si! ¡Pero bien, va! ¡Óbé, no hay más! ¡Com wszrite! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!